hey qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo mi nombre es alexander y el día de hoy vamos a ver todo lo nuevo que nos trajo rockstar el día de hoy con el nuevo dlc el contrato que salió el día 15 de diciembre de 2021 primero que nada vamos a empezar con los autos no con la agencia vamos a empezar con la agencia porque es un nuevo negocio dentro de gta y también tenemos el regreso de chop franken y la mar como también que me faltó creo que no faltó nadie pero venga vamos a ver las agencias primero que nada encontramos esta agencia en esta ubicación que tiene un precio de 2 millones 400 415 mil perdón después le seguiríamos con bespucci canal que tiene un precio de 2 millones 145 mil después seguiremos con la más barata que la encontramos en esta ubicación de aquí y la más cara me parece que cuesta 2 millones 800 ya dándole las modificaciones con la armería con todos los las pinturas y todo lo demás me salió aproximadamente arriba de 5 millones para que lo tengas en cuenta obviamente esto va a ser a tu presupuesto no sé bien cómo va a funcionar actualmente la agencia ahorita todavía vamos a estar planificando todo estamos en directo este grabando esto y yo creo que posiblemente mañana te saque un vídeo ya especificándote cuál agencia nos conviene más y todo eso ahora sí venga vamos con los coches que sacaron tenemos seis en legendario motosport primero que nada encontramos la la astron que esa sería en la vida real lo que es una cayenne que tiene un precio de un millón 580 mil dólares por si lo por si lo quieren aquí está esta astron después de ahí encontramos lo que es la cinquemila que tiene un precio de un millón 740 mil dólares pero eso no es todo porque es la vida real sería el lamborghini sean que aquí se llama ignus y tiene un precio de 2 millones 765 mil dólares ojito con este vehículo porque posiblemente sea uno de los más rápidos y también pronto vamos a tener una review de este después de aquí vamos a seguir con la enos jubilé que yo pensé yo pensé que iba a costar más que esta esta camioneta y no su precio de comprar ahora está en un millón 650 mil y precio especial ahí lo tienen tienen que completar 20 contratos de seguridad como líder para desbloquear el precio especial de este vehículo después de ahí vamos a seguir con el siguiente que es el deity por si lo necesitan aquí está mi esponita la verdad está espectacular este vehículo que tiene un precio especial de un millón trescientos un millón trescientos ochenta y tres mil 750 y el precio de comprar ahora un millón ochocientos cuarenta y cinco mil para este vehículo completa 10 contratos de seguridad como líder para desbloquear el precio especial de este vehículo y el último coche de aquí que a mí se me hizo excesivamente caro es el champion que tiene un precio de comprar ahora dos millones novecientos noventa y cinco mil casi casi tres millones y precio especial dos millones doscientos cuarenta y seis mil doscientos cincuenta dólares y para completar lo que es el precio especial completa en el estudio como líder para desbloquear el precio especial de este vehículo y ahí lo tenemos después de aquí vamos con un vehículo de super autos que encontramos aquí que es el búfalo ctx con un precio de un millón seiscientos doce mil dólares pero eso es todo porque tenemos actualmente tres armas tres nuevas armas primero que nada tenemos el rifle pesado que lo tenemos aquí después tenemos un arma muy chetadita a ver creo que la había comprado aquí está lanzacargas compacto esta arma debe estar chetadísima pero eso es todo porque ya tenemos la pistola también eléctrica y aquí encuentra lo que es la agencia vamos a hacer un tour rápido por esta ven aquí encontramos pues unas computadoras que no sé para qué sirven posiblemente para que nos ayuden a hacer el nuevo contrato aquí encontramos lo que es un vestidor aquí aquí a veces a mirar aquí está chop a veces sale chop y a veces no sale hecho pero en esa canción cuando estamos grabando esto nos encontramos al panita chop pero eso no es todo banda porque qué más tenemos por acá qué más hay por acá a ver bueno aquí está el elevador para ir al garaje que recuerden que el garaje es de 20 plazas o sea los vehículos nuevos que vayan a comprar pues los van almacenando ahí porque a lo mejor muchos ya tienen el garaje lleno y todo lo demás entonces tengan tengan bueno tengan ojito en eso más que nada bajamos y tenemos una segunda planta en esta planta vamos a ver qué que podemos encontrar encontramos como una oficina para hacer juntas a mirar que tenemos a franquina que tenemos a franquina por si no lo habían visto aquí está yo creo que ahorita hay que venir con él para hacer lo que va a ser el nuevo golpe y acá abajo pues vamos a tener lo que va a ser únicamente la recepción perdón y esto sería lo que es toda la agencia la verdad pues está espectacular ahorita vamos a estar jugando este nuevo dlc vamos a ver de qué trata el contrato y ahora sí eso ha sido todo si te ha gustado no olvides dejar ese bonito like suscríbete al canal y compartir este vídeo con tus amigos y ahora sí nos vemos la próxima y nos vemos adiós vamos a ver